Estoy grabando, hola, ¿cómo le va gente? Son unos capos. Ja, 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 y quise saludos. Me dispara, me dispara, me dispara de compa. Está por acá, está por ahí. Ahí. Perdón, perdón, perdón. ¿Dónde está? Qué caray, mierda. ¿Qué ha pasado? Cuando digo la palabra macabro me suena a cabra y a torta. No sé por qué. Tengo ganas de comer torta. ¿Por qué le agarrás a cabernas de comer torta, lo peor? Porque Franco me voy a tener que ir. Dominic Christopher. ¡Sí, bueno! ¡Ah, qué tal! Yo tampoco me quiero irte, no es cara de que me quiero irte. Sí, no te puedo dar la cara, genio. Me ves cara de doña, chico. Me ves cara de doña, chico. Me ves cara de doña, chico. Me hubiera dicho, me ves ganas de irme. Mira, ¿qué es la corrupción? Las cosas como son, no. ¿Cómo la corrupción? Me hicieron tremenda tarta la franela. ¡Franela, franela! ¡Franela, franela, franela! ¡Me voy! ¡No puedes con mis bolas! Queda el latón, su madre. Por cierto. ¿Y si no está nadie? Marcelo, este tenemos el... ¡No! ¡Ven a ver cómo le queda el vestido! ¿Cómo le queda el vestido, mami? ¿Cómo le queda? Mami, ¿me queda bien o no lo esté vos? Un cariño hordoso. ¡Alto cariño hordoso! No, bueno, Franco, me tengo que ir, chau. Ahora, ¿vás la play? No sé, pero está re roto. A ver, eh... ¡Coco, cariño hordoso! Ya voy. Espera que me completo todos los desafíos de la cabra esta que reparte hamburguesas. Dale, cariño hordoso. ¿Te podés creer que soy una cabra que reparte hamburguesas? ¿Qué? Me gusta. Me gusta porque me pagan. Y también puedo hacer una carnívora reparte pizza. No, post, son desafíos para ganarte, para completarte el juego. Repartir pizza y hamburguesas son desafíos para completarte el juego. O la historia principal del juego, aunque no te lo creas. ¿Qué? Sí, sí, porque te dan una estampilla. Sí, sí, ok. Yo tengo todas las estampillas, pero no tenía ni idea. Y la otra vez que me... No, te pregunto. ¡Ah! No te pregunto, no te pregunto. Y cuando me lo compré, dije, me estafaron porque no podía hacer nada. Pero era porque no me había metido el dedo en el culo todavía. Ay, caray, 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 caray. ¿Por qué no comí mi chocolate felfort? ¿Qué? What? Dale, caray, arroba. Caramamangolo. 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 fango gris no sé por qué se me ocurren palabras random pero son muy buenos te digo una palabra random palindromo ¿te gustó? ¿a quién hablas? no sé a vos ¿te gusta la palabra random palindromo? ¡wow! que parece una mierda ¡ale, carayñorro! ¡con la esquina de mi vida en su burguesa! ¡me la está atacando a pan, dale! ¡yo la puedo matar! una misión se llama cabras por el vecindario me gusta yo que sé de carayñorro cabras por el vecindario vamos a completarla ¡ah, re que es más difícil de entender 5 mil euros pero bueno soy Dominic Pizza no te vas a salvarme soy un papá soy un papá y si querés que vaya a ti tienes que pagarme 0,0,1 dólar me vas a pagar Coco, ¿sabes que es un cropolito? Coco, ¿sabes que es un cropolito? un pito con chocolate férfor sos un niño mongolito un... ¡hola! nada, Raza, iba Coco, ¿sabes que es un cropolito? no, lo único que sé es que sos un niño mongolito es caca y un chocolatín y un chocolatín churri, ¿qué es caca y qué más? caca y un chocolatín es caca y dinosaurio y un chupelatín no, eso es un estiércol ah, eso es un estiércol crocolito 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 no, un crocolito estamos diciendo palabras random yo dije palindromo y él dijo crocolito cochayuyo eso es un Barney de los culentos mi papá es Barney del dinosaurio mi papá para el cumple de mi hermana se disfrazó de Barney del dinosaurio vamos, compilete cabras por el vecindario soy un capo aplaudime aplaudime el culo lo hachate y conocelo lo hachate y conocelo chiqui pon, chiqui pon, chiqui pon Marcelo carrera de bebés qué lindo nombre, carrera de bebés me gusta caramba carrera de bebés mirá el nombre que me puse miren el grupo miren el grupo en cuál grupo? yo qué sé, esto mirá en el grupo de hablar fdn 968 así que ok, no entonces anda mi perfil anda mi perfil no, porca, me puse caranordo jj caranordo jjj caranordo me puse caranordo se ponía si me dejara en el área porco ya sé cómo te lo rendí Ese niño mongolito Ese niño mongolito Alto niño mongolito Eso es un mongolito Hola, te veo que tengas hamburguesa ¡Shamburguesa! ¿Qué le pasa? Bueno, yo comí Bolitas de papa Yo caramord Bolitas de papa Caramordos Yo como carañerdos Alguna vez, pero muy de vez en cuando Cuando le digo muy de vez en cuando Le digo muy de vez en cuando Los lunes por la semana Lo mejor una de las semanas Lo único que me gusta de los lunes Es comer carañerdos A la mañana Y también me gustan Cosas carañerdos A la calabresa No, man Si, si, si Dijo Me voy a comer Y cuando vuelva Si son las 11 Me voy Se va El pobrecito Es pobre ahora El pobrecito El pobrecito El pobrecito El pobrecito El pobrecito Pero se va a ir a las 11 No sé De ahí No... No... Cuántas cosas Cuántas cosas Cuántas cosas Se vale una hectárea del porón ¿Qué? ¡No! Me vale una hectárea de poronga lo que decís. ¡Encerraré! Sí, te vi. Créanme que sí. ¡Shit! ¡Shit! Desde cuando va a estar en la puerta de tu oso. Soy un perro mortal. Soy un perro inmortal. Soy un perro inmortal. Bueno, ojo, lo sigo haciendo, aunque esté más duro que un rulo de estatus. Ay, ¿con qué...? ¿Por qué te pusiste? ¡Cara, no rojo JJ! Me encantó tu nombre. ¡Qué cute! Me duele el culo de lo cute. Soy un prole. Soy un prole. Un promro. Soy una prom. Un prole. Un prole. Un prole. Un prole. viziosos vamos a que viziosos vamos a que viziosos electro legend bebe no, pero vos te acercate yo llegué, llegué, gong 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 soy división 4, ¿qué sabe? yo soy división 1 listo, carrera de la alcantarilla, me encanta Che, vamos a tener que clasificar de nido, eh Tarde o temprano Algo ha cambiado en mi estilo de vez ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto, amigo? Gordo, feo, sordo, mudo Gordo, ciego, sordo, mudo ¿Quién es Copito? Mi abuela, si no, Copito El nombre del perro de gonza que no tiene ¿En serio vas a tener un gato? De envidio No, pero bueno Yo quiero tener un gato Un gato, un gato, un gato Un gato, un gato Un gato Mascotas Con El tipo este Yo creo que sin duda es la más difícil Necesito pasar por en medio de las tubas